Pues me gustaría saber qué piensas de esta empresa y de que si te gustaría formar parte de ella. Me gustaría formar parte de ella, pero es que sigo diciendo, no veo algo del montón feo. No, mira, te pongo un ejemplo. Tenemos un cliente que es una clínica de estética, ¿vale? Yo normalmente hago el antes, ¿vale? Y chicas, ¿cómo tú hacen el después? ¿Está bien? Sí, ¿te estás a gusto con eso? No, soy realista. Ya te digo, ella lo sabe y gracias a ser fea tienes un trabajo, coño. ¿Sabes? No hace falta que te opere, tienes un hueco en nuestra empresa. Es lo que queremos transmitirte, que apoyamos a tanto fea, a tanto cardos como niña guapa, ¿entiendes? Entiendo. Ya te digo, lo que pasó con Boo, al final le hicimos un estudio, ¿vale? Fue nuestro conejillo de India, nuestra ratilla de laboratorio, ¿no? Y empezamos a... Bueno, invitamos a 100 chicos para ver qué le parecía a Boo. Nadie le gustó. Es más, uno la vio y se hizo cae, en el momento. Me pasa mucho, ¿eh? Fíjate que no hay mi pasaría, lo contrario. No me digas. Yo creo que sí. ¿Cómo, cómo? Explícate. No me digas. No lo sé, la vio a una muchacha más interesante. No entiendo por qué la gente se ha cambiado de acera, por así decirlo, cuando la ves. A ver, al final son gustos y gustos. La sociedad... No, sí, a ver, pa' gustos colores, pero... Claro, la sociedad opina que Boo es fea. Y le dan un trabajo y ganan un montón de pasta. ¿Entiendes o no? Algún día tendré tanto dinero como para hacerme una cirugía estética y ser normal. Pero perderías el trabajo y dejarías de ganar dinero. O ganaría el otro, quién sabe. A ver, ya te digo. Boo se podría poner tetas. Pero ¿sabes qué? Automáticamente... Y culo. Automáticamente la echaríamos. Porque ya entra en el perfil de tía más guapa. Sobraría. En nuestra empresa.